¿Listo? Romina, bueno, contanos cómo ha sido el movimiento estos días en que se ha incrementado el frío acá con respecto a todos los artefactos de calefacción. Bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, había mucho movimiento, mucho, 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 porque, bueno, como decían, se venía un fuerte frío, así que ha habido bastante venta, hubo bastante venta. Sí. ¿Qué es lo que más está buscando la gente? ¿Artículos relacionados a la electricidad o el gas? ¿Y a la electricidad? Mucho, mucho de la electricidad. Hay mucha gente que está optando más por lo eléctrico que por el gas, así que sí, ha habido bastante venta más de lo que es calefacción eléctrica que gas. Bien, y por ejemplo, ¿qué precios manejan ustedes en lo que es calefacción eléctrica? Y mirad...